Ya abrimos el capítulo de Fútbol Salón, donde las cosas no han ido mucho mejor que en segunda y en segunda división B. Porque el Pozo, de alguna manera, ha tirado por la borda la victoria la semana pasada frente al Barcelona y el Plástico Romero Cartagena, bueno, pues perdía en la siempre complicada pista de Jaén. Durante toda la semana han hablado los jugadores del Pozo, incluso el propio Duda, de que siempre que le han ganado a Barcelona, en la jornada siguiente, palmaban y perdían. Pues han vuelto a tropezar en esa piedra. Ahora vemos el partido, porque sí, tiene bastante, quiero yo, de relajación. Esos son los resultados. Gran Canaria 1, Palma 4, Jaén 4, Cartagena 2, Ribera Navarra 1, Sasuna 7, Barcelona 11, Ríos Renovables 1, Peñíscola 4, Parrulo 4, Movistar Inter 4, Catgast 5, incluso no ha podido aprovechar el pinchazo de Inter para acercarse a haberse puesto a 5 puntos, Santiago 3, Segovia 3 y Levante 3, el Pozo 3. Vemos la clasificación, donde el Pozo ha vuelto a caer a la tercera plaza. Podría haber seguido segundo, haber recortado distancias a Inter, pero el pinchazo frente a Levante lo vuelve a poner en el tercer puesto de la tabla y el Plástico Romero Cartagena, que está séptimo, con 33, perdón, octavo, octavo con 32, sigue manteniendo ese colchón importante. Vemos las imágenes del partido del Pozo, una pista, Levante, complicada, ya en el partido de ida. Cabañal, el Levante le quitó dos puntos a los de Duda, pero en esta ocasión, ha hablado de relajación, tiene que haber algo de relajación porque el Pozo se pone 0-3 y en los últimos minutos, Levante empata. 0-3, 3-3 final y con un partidazo de Fede, que sigue acumulando muy buenos minutos en la portería del Pozo. Ahí vemos algunas de las intervenciones de mérito de Fede, el portero valenciano, que bueno, decía Duda, que a día de hoy es el titular, mañana no sabemos. Se lo ha ganado. Pero a día de hoy lo... El gol de Marinovic en la primera parte, que bueno, por delante al Pozo, que luego el gol de Andresito parece sentenciar, es un control Levante que ha crecido como equipo, claramente. Va camino a ser más un equipo de play-off que un equipo de lucha por el defenso. Jorge Santos, un ex del Pozo, Pizarro, ex de Jumilla y Cartagena. Tiene varios jugadores con pasado, ese es el gol de... El apoyo de un equipo de primera edición que se levante por unas cosas por otras, ingresará unos cuantos millones de euros al año. Kiko Catalán parece que quiere hacer una apuesta bastante seria por el fútbol sala. Pero el partido se pone 0-3 y parece prácticamente sentenciado, pero en los últimos dos minutos se le escapa. Al Pozo no se le puede escapar de este partido en la vida. El 1-3 es el de Pizarro en el 37 y a partir de ahí... Otro jugador ex de Jumilla. 38, Jorge Santos, Cantera Pozo, sí. Ahí va a llegar el... Sí, estamos viendo desde fuera el disparo. Ahí yo creo que Fede puede hacer un poquito más, pero bueno, tampoco vamos a echarle la culpa a Fede del pinchazo. Y luego en el 39, a falta de segundos o minutos, Márquez hacia el 3-3. Por todo el jugador cuando te definen dentro del área, todavía, bueno, pues hay una... Mueve bien, por así decirlo, el equipo rival la bola y te define dentro del área, pero en este caso con disparos desde fuera. Ahora hacías tú la pregunta, ¿relajación, no relajación? Yo creo que relajación y inexperiencia y jugadores que se han creído que el partido estaba ganado y se han llevado un palo gordo. Pero la sensación de que el equipo es joven en muchas cosas y inexperto también. Bueno, pues el pozo que desperdicia la oportunidad que consiguió la jornada pasada. Y ahora vamos con el práctico Romero-Cartagera, que bueno, Jaén ya sabemos que es una pista difícil. El mismo pozo no ha podido ganar en la Salobreja, en la pista del Jaén. Y bueno, pues perdía por cuatro goles a dos. Se ponía por delante, pensé que se ponía por delante el plástico, ¿no? En el minuto cinco, con gol de Ike. Que ahí lo tenemos. Que bueno, parecía que el partido, después de venir de ganar en Itasuna, Osasuna, en un gran partido, bueno, parecía incluso que podía volver a dar la campanada, ¿no? En un escenario donde teóricamente no se iba a ganar. Pero bueno, se impuso al final el conjunto del Jaén, un mejor equipo. Que luego ahora, aquí vienen los dos goles de Chino, que en el minuto 18. Y yo luego ya en la segunda parte ya ponía el 3-1, que ya más o menos ponía las cosas en su sitio. Aún así, ya digo, el plástico Romero Cartagena creo que está teniendo una temporada... Aquí vemos el 3-1 en ese fallo de... Primero en la salida, luego después de la parada el rechace, que lo vuelve a cazar Chino. Y hace el 3-1 y pensé que a Rajal y enseguida ponía el 3-2. Parecía que el partido se abría... Bueno, no se abría. Se apretaba. Se apretaba en los últimos instantes y vemos a Cartagena atacando con portero jugador. Y ya, evidentemente, en esa situación te hacen el 4-2. ¿Qué puede pasar esto? Y aún así, pese a todo, yo creo que muy buena sensación del plástico Romero Cartagena de esta temporada. Que no se le puede poner ningún pero al desarrollo, al desempeño que está teniendo el equipo de Villamón. De momento seguimos sin baloncesto, pero la semana que viene ya vuelve otra vez la Liga Endesa. Y también la Champions, con ese partido de ida de los octavos de final frente a Iberostar Tenerife. Y antes de marcharnos, hablamos de ciclismo. Porque una vez más, Alejandro Valverde lo ha vuelto a hacer. Se ha llevado el Tour de Abu Dhabi llevándose la etapa reina y también la general. Bueno, muchas veces, cuando sobre todo se lesionó en el Tour de Francia, ya lo daban por retirado. Y ha vuelto, ha ganado Abu Dhabi, ha ganado Comunidad Valenciana. Y así de pronto, no sé si se ha ganado alguna más, en dos meses que llevamos de temporada. Segundo en la Vuelta Civilista Murcia. Coge el rastrillo cuando empiezas a estar de preparación. Y va a amasar. Igual, a Abu Dhabi, pues en Abu Dhabi no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, a un nivel muy alto. En una fase siempre de temporada, cuando él habló de sus inicios, donde él siempre cazaba todo. Pero que cuando estás ya casi en el tramo final de tu carrera, sigas estando a ese nivel. Y cazando todo este tipo de carreras, vueltas que hay previas a las grandes, es tremendo. Y es lo que la gente siempre destaca de Alejandro Valverde, que te gana desde enero hasta diciembre. Sí, por eso ha sido alguna vez el mejor ciclista del año, UCI Pro Tour. Y es lógico, ¿no? Se premia la regularidad y ahí en esa carrera de fondo es el mejor sin duda. Y el reloj biológico de Valverde se ha parado. Sí, decía el ciclismo que él ganaba lo mismo en Valencia que en Burgos, ¿no? Por aquello que siempre se empezaba, normalmente se empezaba en febrero o marzo por la Challenge de Mallorca, por la Vuelta a Valencia, por la Ruta del Sol. Y luego la Vuelta a Burgos era una vuelta que siempre venía un poco después. Daba igual, daba igual donde fuera. Si él iba, él va a competir y a ganar, ¿no? Enorme, como siempre, Alejandro Valverde. Aquí lo vamos a dejar, que para no haber tenido baloncesto, bien, dos horitas, la habéis exprimido bien, habéis tenido tiempo. Yo ya me he relajado, yo me he relajado. La semana que viene vuelve baloncesto, así que prepararos para comprimir. Segunda, Segunda División B y Fútbol Sala. Creo que si nos dejáis tres horas también las llenábamos, ¿no? No tengo ninguna duda, Carlos. Muchísimas gracias. La semana que viene nos vemos. Se me hace raro que sean las 12 y estar yo todavía aquí. ¿Qué hacéis ahora? ¿Os vais para vuestra casa o hay tercer tiempo? Hay una post-tertulia. Hay tercer tiempo, ¿no? Te llamo a la familia. Nada, no te preocupes que hay permiso. Hay tercer tiempo, ¿no? Germán, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Otón, gracias. Buenas noches. Joaquín Martínez, un placer. Nos marchamos. El domingo que viene volvemos a la misma hora en el mismo sitio. Que pasen una buena semana. Adiós.